Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video que es un nuevo proyecto que quiero hacer que es el Proyecto Tempán, el Proyecto Tempán, que es un proyecto de 10 pan, pan es el plástico que está abajo de los productos que eso significa que tengo que acabar 10 productos que no los he usado o que pueden caducar o cualquier cosa que me cueste acabar este video lo estoy haciendo gracias a Irma porque Irma hizo un video también de esto hace poco y me animé realmente me animé y siento que algunas cosas son necesarias que se acaben de una vez y bueno vamos a empezar rápidamente con los productos ok, de rostro tengo muchas cosas, bueno como 4 cosas más o menos y bueno les voy a enseñar así básico este de acá que es un primer de e.l.f. es el e.l.f. mirror in full in fuchette, no sé, face primer me gusta pero no lo uso casi y quiero acabarlo porque siento que se me va a dañar y lo tengo ya desde hace bastante se llama clear, este de acá, es el primero que voy a terminar este porque yo no suelo usar primer y no sé por qué los compré entonces este otra cosa que quiero terminar es esto que es la BB Cream de Misha la Perfect Cover en el tono 23 ya tiene un año y todavía no está mala aunque dice que dura 12 meses, todavía no huele mal pero quiero terminarla ya antes de que se me ponga mala porque me da cosita perderla así que esta también va en mi project pan y también quiero terminar esta base, uy esta base de acá que es de Sally Hansen es el Agri Brush Spray Makeup lo llevo puesto hoy, me gusta bastante, se llama Light to Medium y este es de Sally Hansen quiero también terminar esta base que es en spray suena como las cositas de ellos lo quiero terminar y de correctores quiero terminar tanto este corrector de aquí que es el 02 Blush Beige este de acá, de Moray me queda ya relativamente poco pero lo dejé como parado y quiero terminar de gastarlo en sí, de verdad ya y este de Maybelline este de acá que es el Dream Mousse Concealer el tono 3 Sand y lo quiero terminar lo tengo desde hace ya tiempo y siento que se está empezando como a secar en los bordes se está empezando como a grietar y antes de que se ponga malo lo quiero usar porque me daría cosita botarlo y este de labios este es el único producto que quiero terminar de labios este es de E.L.F. también es un Lip Gloss es el Hyper Shine Gloss en el tono Blondsome este de acá con una brochita lo llevo aplicado hoy también, por cierto huele muy rico y lo quiero terminar porque tengo mucho tiempo con él como tres años ya y ya es como que basta si nadie termina lo por Dios y esto de ojos son estas tres cosas primero quiero terminar este primer de E.L.F. el Elite Primer el tono Sheer este de acá es en formato gloss lo quiero terminar porque tengo otros primer en uso y casi no los uso siempre utilizo el mismo utilizo el mucho el mucho utilizo el mismo siempre utilizo mucho el mismo y igualito a este yo tengo un repuesto un backup que me regaló Kat en un regalo que me hizo y entonces quiero terminar este y ir después terminando otros así siento que no no se me van a dañar aunque nunca he terminado un primer de ojos realmente ok otro producto de labios que acabo de incluir realmente porque siento que este es más necesario es otro gloss y este es de Saison es el Full Volumen Maxi brillo labial es este de acá lo tengo desde hace un montón de tiempo no tiene ni nombre porque yo le he quitado las etiquetas pero esto lleva conmigo desde que empecé el bachillerato y ya estoy en la universidad pero bueno igualmente y lo quiero terminar ya 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 y este delineador de Personi que es el Berry Personi el lápiz delineador de cejas Lady Brown 14 que lo está usando bastante es un lápiz completo que lo quiero terminar así que bueno este es el principio de mi Project Pan Project 10 Pan perdón y si ustedes tienen algún proyecto igual parecido a este o lo hicieron en algún momento me lo pueden dejar aquí abajo como videos respuestas o abajo en los comentarios cualquier cosa estaré haciendo una actualización dentro de un mes a ver cómo van o no sé tal vez cuando termine espero terminar pronto ah no perdón se me olvidaba algo se me olvidaba algo sí se me olvidaba algo quiero terminar este polvo de acá de Elf que es el Complexion Perfection ok ya está casi terminado porque antes de esto ya yo tenía como un plan así y lo he estado terminando como juro pero todavía me queda y tengo ya mucho tiempo con él este es el Complexion Perfection saben que sacaron otro tono pero bueno en fin así que bueno chicas este fue todo el video de hoy y no se olviden pasar por la cajita de información donde les voy a dejar en mi blog fotos de estos productos y más información cualquier actualización es cualquier cosa este si no se han suscrito se pueden suscribir aquí en las alquilitas de mi canal como ven ya tenemos a fondo nuevo sí porque esto de mi canal cambia más que los precios en Venezuela y bueno nada les mando un beso gigante nos vemos en el próximo video chao